Gente, en este vídeo vamos a seguir hablando del futuro de Antoine Griezmann, vamos a hablar también de qué le puede deparar este mercado para Martin Bradwhite, lo último del Kun Agüero y una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con 5 noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de hablar de Leo Messi, vamos a hablar de uno de sus grandes amigos y compañero en la selección argentina, del Kun Agüero, comentó lo siguiente Koeman sobre el argentino, esperamos ponerlo en una buena condición física, le daremos la posibilidad de volver a ese gran nivel para que marque diferencias en la delantera con Messi y Depay, con estas palabras sobre el Kun Agüero, Ronald Koeman dejó claro que en el Barça están y estarán muy pendientes del físico del argentino, que en la pasada temporada fue su gran quebradero de cabeza, el de Quilmes tan solo pudo disputar un total de 20 partidos entre todas las competiciones, con el Manchester City el curso pasado, las lesiones maltrataron al internacional albiceleste que solo pudo anotar 6 goles en los 20 partidos que jugó, por ello en el Barça están preocupados por su estado físico y van a estar muy encima de su preparación durante sus vacaciones y en la pretemporada, el objetivo del club y de todo el cuerpo técnico es que el delantero llegue al inicio de la pretemporada en el mejor estado de forma posible para su puesta a punto, el bonaerense ya tiene unas pautas que debe seguir durante sus vacaciones para poder estar bien una vez se incorpore a los entrenamientos, su regreso está programado para finales de julio o principios de agosto, por lo que entonces empezará el trabajo de verdad, en el Barça tal y como apunta Mundo Deportivo han diseñado un plan de trabajo específico para la vuelta del Kun, en la entidad quieren que el argentino vuelva a su mejor nivel o por lo menos se acerque, ya que a sus 33 años es imposible que vuelva a jugar como cuando aún no tenía la trentena, el ex del City tiene aún mucho fútbol en sus botas, pero su físico debe acompañarle para rendir como en el Barcelona esperan, con Argentina Lionel Scaloni contó mucho menos de lo esperado con él en la Copa América, el seleccionador no quedó satisfecho con el estado de forma de agüero y no le dio minutos ni en la final ni en las semifinales, en cuartos solo disputó un minuto y fue en la fase de grupos cuando tuvo algo de protagonismo, con dos titularidades y dos choques saliendo del banquillo, el atacante sabe que debe mejorar su físico para ser importante en el Barça y pondrá todo de su parte para triunfar en el Camp Nou, por tanto este es el plan del Barcelona para el Kun Agüero, y vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y como está sorprendiendo a todos durante sus vacaciones, después de haber vivido una temporada muy complicada con el Barcelona, Messi pudo quitarse la espinita clavada con Argentina en la Copa América, el 10 después de pelearlo hasta la saciedad conquistó su primer título con la albiceleste, el rosarino acabó de un plumazo con toda la presión y se marchó de vacaciones para intentar recargar pilas, antes del inicio de la nueva temporada el atacante se dejó ver en Miami junto a su familia, a pesar de estar relajado Leo se puso incluso a firmar autógrafos a un grupo de aficionados, pero eso no es todo y es que hasta el propio Messi aprovechó el descanso para saltarse la dieta, el 10 publicó en su Instagram una serie de fotografías disfrutando de la piscina pero sorprendió una imagen en sus stories, el crack azulgrana posó junto a una hamburguesa doble de la conocida cadena de restaurantes Hard Rock, y es que aquí podéis ver el tweet de Agustín donde aparece Leo Messi posando con una hamburguesa doble, vamos ahora chicos a hablar de Antoine Griezmann con dos noticias, la primera la razón por la que finalmente no se va a llevar a cabo, a salvo de que haya un giro inesperado del trueque con Saúl del que se habló durante estos últimos días, según informó el chiringuito de Jugones el FC Barcelona fue el que tomó la decisión de cancelar las negociaciones con el Atlético de Madrid por el trueque entre Antoine Griezmann y Saúl Ñiguez, el movimiento pasó de estar casi cerrado a truncado en todo sentido, la razón por la que el conjunto azulgrana ha rechazado el acuerdo es porque no quieren fichar a Saúl Ñiguez, quien no encajaba en la idea de juego y tampoco quería bajarse el sueldo cuando llegara a Barcelona, esta información surge días después de que Joan Laporta tomara la decisión de hacerse cargo de todas las operaciones del club y no utilizar más intermediarios, el FC Barcelona le habría comentado al Atlético de Madrid de que querían dinero y que pagarán el salario íntegro del delantero francés sin bajarle el sueldo, el conjunto colchonero le habría dicho que no debido a que no estaban dispuestos a hacer dicha inversión, menos cuando todavía no han cerrado la venta del mediocampista español a otro equipo, nunca se habló de la posibilidad de incluir a Joao Félix en la operación, Antoine Griezmann es uno de los principales descartes del conjunto blagurana en este mercado de fichajes debido a que su salario es uno de los más altos del club y a que no ha rendido al nivel esperado desde su llegada, su salida sería suficiente para poder bajar la masa salarial del club y poder inscribir a Lionel Messi en la liga, razón por la que intentaron salir de él a toda costa, por otro lado el Atlético de Madrid ha comenzado a buscar un nuevo atacante para la próxima temporada, teniendo en cuenta que necesitan sumar más talento en el último tramo de la cancha para repetir el título de la liga y competir por ganar la Champions, por tanto chicos esta es la razón por la que no se llevó a cabo el trueque y muchos dicen ¿y ahora qué? pues ahora la Premier puede ser el gran salvavidas del Barça en lo que a Griezmann se refiere y es que el club culés consciente de la imperiosa necesidad como decimos de aligerar la masa salarial para ajustar las cuentas en el Camp Nou y es por ello que su presidente Laporta trabaja sin descanso para sanear las maltrechas arcas culés una cuestión agravada por la pandemia del coronavirus, salvo sorpresa mayúscula va a ser un verano realmente ajetreado en el seno del actual campeón de la Copa del Rey según el diario Sport, uno de los sacrificados casi con total seguridad como decimos va a ser Griezmann y aquí entra en juego la vía de escape de la Premier League a saber, Chelsea y Manchester United estarían dispuestos a mover ficha por el talentoso futbolista que destacó con creces en su momento tanto en la Real Sociedad como en el Atlético de Madrid un profesional como la Copa de un Pino que desgraciadamente para sus intereses se ha visto claramente perjudicado por la delicada y crucijada financiera que encara el Barcelona la Premier se considera el escaparate perfecto para ubicar a un Griezmann que tuvo que despedirse antes de lo previsto de la Eurocopa con Francia sin embargo, la citada fuente también añade la opción de la Juventus de Turín en la Serie A pretendientes no le van a faltar al bueno de Antoine cuyo rendimiento con el Barça como decimos ha vivido una paulatina progresión desde que se enfundó la casaca blaurana en verano de 2019 y es que aquí podéis ver en la portada del diario Sport el Barça le busca una salida a Griezmann en la Premier tras romperse las negociaciones con el Atlético el francés va destino a Inglaterra otro que puede ir con destino a Inglaterra es Martin Bradwhite y es que entre los jugadores que ahora mismo cuenta con más opciones de abandonar el club figura el danés de hecho la directiva culé trabaja ahora mismo con la firme idea de cerrar una venta que deje un mínimo de 15 millones de euros en sus maltrechas arcas el futbolista que finalmente ha aceptado la idea de cambiar de aires y ha rechazado la posibilidad de emigrar a Rusia está a la espera de que se concrete el interés de alguno de los equipos de la Premier League que han llamado a sus puertas según cuenta el diario Sport su agente el mediático Jorge Méndez desea cerrar un acuerdo con el Wolverhampton conjunto con el que mantiene una excelente relación el ariete en cambio parece ver con mejores ojos la idea de recalar en el West Ham además el Brighton también se mantiene a la expectativa y es que comentemos en un vídeo anterior como el danés rechazó una de las ofertas en concreto la del Brighton pero tiene muy buen cartel en Inglaterra y como decimos el Barcelona espera ingresar unos 15 millones por él además después de la gran Eurocopa que hizo el danés nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!